¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Y antes de comenzar con este video, déjenme aclararles de que pues habrá spoilers. Por si no has visto la película de La Monja 2, pues te recomiendo que cierres este video y regresa una vez que la hayas visto. Así que bueno, una vez dicho esto, ya comencemos con este video. Oigan, hace ya una semana que llegó la nueva película de La Monja que forma parte de este universo de El Conjuro que trae de regreso a la hermana Irene, a Maurice y obviamente a Balak o mejor conocida como La Monja y que en este video les vengo a explicar si pierde o no realmente por completo el canon respecto con algunas situaciones que pasan con el personaje de Maurice y las escenas que nos muestran al término de La Monja 1. Hay que mencionar que la secuela de La Monja se centra 4 años después de lo que vemos en La Monja 1. Aquí vemos los estragos que está pasando Maurice, pues parece ser que Balak lo está convirtiendo pues en uno de sus súbditos, lo está poseyendo con la finalidad de encontrar los ojos de Santa Lucía. No es hasta cuando la hermana Irene entra en acción y lo termina ayudando. Quedaría la impresión de que Maurice ha logrado desvincularse de Balak por el final feliz que nos han venido presentando. Recordemos que en La Monja 1 hay una escena casi al terminar la cinta que se sitúa 20 años después de los eventos de La Monja o sea en 1972. Aquí vemos a Ed y a Lorraine Warren en una conferencia en donde están exponiendo el caso de Maurice en donde dejan entrever pues que sigue poseído. Y yo creía o muchos creíamos que esta escena la veríamos en esta secuela de La Monja pero pues no sucedió dejándonos con dudas incógnitas por lo que muchos creen o creemos que ha habido un error y se rompe completamente el canon pero yo no lo considero así, todo sigue intacto y hasta el momento no hay ningún error ya que con esto podemos confirmar de que Maurice todavía sigue poseído y que en alguna futura entrega podamos ver esta escena que nos muestran el final de La Monja 1 por lo que es probable a que haya una tercera entrega de La Monja centrada pues de igual manera en este personaje y que también pues se va a sumar la familia que ha formado este Maurice con Kate y la hija de esta. Hay que mencionar que pues en esta escena que vemos al final de La Monja 1 aquí se logra ver pues la hermana Irene allí ayudando a Maurice y se nota que sí está un poco más grande si se lo notan los años posiblemente pudieran haber pasado unos 10 años o un poco más de lo que nos presentan en La Monja 2 y que posiblemente esta escena podría aparecer si en dado caso hicieran La Monja 3. Yo creía, pensaba que en la cuarta entrega de El Conjuro se iba a centrar en Balak, de hecho en Maurice pero no creo que suceda, no tendría mucho sentido y pues las épocas no encajarían y tal vez en esta historia de El Conjuro 4 se centren en otro ente maligno y la historia seria entre los años 1982 y 1985 ya que la tercera está situada en el año de 1981. Entonces, en conclusión, no hay un error en el canon sigue intacto pero vivimos, por así decirlo, un poco spoileados o con un final abierto de La Monja 2 ya que en teoría Maurice sigue poseído y que la película de La Monja 2 solo es un puente para las cosas fuertes que se podrían avecinar para en una tercera entrega de La Monja que ojo, no se ha confirmado que yo creo que si la harán bueno, todo depende como es que le vaya en la taquilla que al parecer le ha ido bastante bien y les recuerdo que si todavía no ven mi opinión sobre La Monja 2 les comparto el link aquí en la esquinita de este video o también se lo estaré compartiendo aquí en la descripción de este video pero bueno, eso vendría siendo mi percepción tú cuéntame, tú crees que ha habido esa especie de error respecto con la continuidad sea cual sea tu opinión o teoría escríbelo aquí en la sección de los comentarios y yo lo estaré leyendo no olvides suscribirte a mi canal para más videos activando también la campana de las notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como El Mundo de Jera tanto en Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok y en mi canal principal de YouTube también me encuentran como El Mundo de Jera yo lo estaré viendo en la siguiente con un nuevo video adiós